Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Roque, yo soy diseñadora de mueve textil e hicimos un taller de diseño de estampa para accesorios textiles en el CD en el cual empezamos a trabajar como una temática por cada alumno y un concepto, en base a dicho concepto cada alumno desarrolló una serie de ilustraciones y esas ilustraciones las pasamos a digital, las vectorizamos, las trabajamos trabajamos fondos, figuras, paletas cromáticas, escalas, recorridos y estampa única y estampa por metro para que cada uno pueda llegar a tener como una serie chica con variantes de estampa para poder desarrollar un proyecto personal de accesorios o sea que puedan como llegar a producir esto, bajarlo a un objeto o a un prototipo y en base a eso pueden hacer como industrialmente series chicas cada uno de sus proyectos de accesorios y bueno eso es más o menos lo que trabajamos en el taller vinieron 14 chicos, ella es una de las alumnas que está presentando hoy su trabajo y bueno si quieres nos puedes contar un poco del proceso de que es tu tema y pues como llegaste a la forma desde el principio teníamos que definir como una línea en la que íbamos a trabajar y mi línea iba más como por el urbanismo, formas arquitectónicas, o sea muy geométricas y como elementos muy orgánicos, entonces la verdad yo trabajo siempre como cosas muy sencillas y simples, entonces generé un par de figuras, entonces fui como bocetando lo que quería, el concepto y todo eso, entonces generé como líneas muy geométricas y traté de combinarlas como plantas, formas más orgánicas y generar la simbiosis como entre esos elementos, entonces pues fue trabajar un poco pues como podría generar esa combinación perfecta para que no se viera como muy como forzado, entonces ya más natural. Y después, o sea primero fueron los brazos, luego ya fue como definir composiciones que ya son como las más estructuradas, pruebas en papel y paleta de color también que vaya todo acorde a la marca, que la pequeña marca que quiero desarrollar también que son accesorios, bolsos y bueno yo generé las composiciones experimentando igual con el color, que no me atrevía mucho con el color pero al final de cuentas lo hice ahí. Muy bien. Muchas gracias.